¡Suscríbete al canal! En el tobillo, movemos mal las otras partes. Por ahí va. Por ahí viene. Imagínate que te golpeás el dedo gordo, de golpe empezás a cambiar toda la mecánica del cuerpo para no apoyarte sobre ese dedo gordo. Lo que termina pasando es que si vos sos un paciente joven, bueno, no pasa tanto, puedes resolvérselo del dedo y puedes recuperar tu mecánica normal. Tenés tiempo, digamos. Tenés tiempo. Ahora, cuando ya somos pacientes más adultos y encima que son procesos artrósicos, uno que dice, no, mañana va a mejorar. Pasan seis meses. Seis meses estás posicionando mal la rodilla. Claro. Empezás a lesionar esa rodilla. Después lesionás la cadera. Claro. Y después se transforma en un combo. Sí, sí, es una cadena. Es una cadena que una cosa va deteriorando la otra porque justamente ya las articulaciones están un poco viejas y adicionalmente no somos una cultura de estar activos en la vejez. Bueno, vamos a escuchar a Elsa que nos va a contar su historia. Me llamo Elsa, tengo astrosis en el tobillo. El dolor que me subía del tobillo hasta la cadera. De la cadera, para levantarme, no podía. No podía caminar bien. Quince minutos, estaba parada y después no aguantaba más el dolor. No me dejaba dormir. Y después me levantaba, quince minutos, me iba y me acostaba, nada. No me pasaba. Me iba y me acostaba, entonces me acostaba al lado que me dolía. Ahí me calmaba. Y si me dormía el otro lado, me agarraba y se me dormía toda la pierna. No, no podía estar. No, el dolor que tenía no podía estar. Yo no esperaba nada. Decía, este no me va a hacer nada porque no sentía nada la cosa que vos hacías. Te acostaba y como yo decía, este no me va a hacer. Y entonces me iba dando en cuenta y me dijo después, vas a ver. Y así me voy sentiendo bien y al final llegué y me curé, digamos. Llegué al resultado que yo quería para caminar bien y para estar bien. Y el dolor se fue. El dolor ya no tengo más. Nada más que es mi rutina, como te digo, que es la gimnasia y la que me ayuda un montón. Pero el dolor se me fue. Ahora camino bien. Duermo bien. Que venga, que venga, que va a conseguir el resultado que realmente necesita. Bueno, realmente maravilloso. Y mucha gente quizá descree que este sistema verdaderamente con esas piezas que se apoyan en la zona de dolor provoque algo. Hay gente que confía solamente en la medicación y se cargan de medicamentos, ¿no? Sí, también pensamos que el medicamento nos va a ayudar a mantener la musculatura, pensamos que nos va a ayudar a sacar el dolor y esas cosas no pasan. En realidad está bien un poco de medicación, pero en realidad tenés que ayudar también a la medicación. Si el dolor es porque esa musculatura se está atrofiando, bueno, tengo que darle apoyo a esa musculatura para que me saque adelante. Pero la medicación no te va a sacar caminando. ¿Y esta paratología influye sobre la musculación? Nosotros no. Empezamos a trabajar nosotros con la parte manual, empezamos a, los quinociélos empiezan a trabajar sobre las adherencias musculares, empezamos a hacer las elongaciones para irlos llevando al paciente hacia la actividad. La paratología es parte. Empezar a desinflamar, estimular el sistema inmunológico que también con la edad se nos cae. Hay que estimularlo de nuevo. Pero después ya empezamos con lo físico. Trabajar ese cuerpo para que esté mejor. ¿Y la paratología cuál es su tarea exactamente? Desinflamar y fortalecer el sistema inmunológico del paciente. O sea, permitir que el propio organismo se autorrepare. Exactamente. Lo que hacía cuando éramos jóvenes, tratar de estimularlo para que siga sucediendo. Claro, porque eso con los años como todo se va desgastando, ¿no? Y ya no funciona como antes. Exactamente. El mecanismo de autorreparación. Exactamente. Exactamente. Y con eso lo incentivamos a que, por lo menos en ese periodo de tiempo que se tratan las sesiones, se autorrepare o después queda ya en cierto modo, en modo reparación. Eso queda activado, pero va a ir cayendo, igual que la actividad física. Yo me estimulo hoy, tengo que estimularme dentro de una semana de nuevo mínimamente, porque si no, los estímulos se van diluyendo. Claro. Entonces, cada tanto tengo que hacer un mantenimiento. Hay pacientes que, por el grado de actividad, se fueron de vacaciones, vinieron familiares y estuvieron con mucho traqueteo. Entonces, ¿qué terminan sintiendo? La necesidad de venir, hacer una sesión de mantenimiento, fortalecerse de nuevo y, bueno, y seguir su vida. Entonces, cada tanto siempre uno va a esperar que necesitamos un estímulo adicional. Perfecto. Bueno, Manuel, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos en Rosario, en Francia, 912, y nuestro teléfono es 437-7565. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Claudio. Continuamos con más.